Se trata de la sinusitis, una infección que se muestra en las fosas nasales o mucosa de la nariz. Esta es provocada por un virus o alergia que puede complicar su estilo de vida. Acá estamos expuestos, ya que este padecimiento puede afectar mayormente a nuestra región. En Houston tienen muchos problemas con los síndices porque hay mucho aire y hay mucha humildad y por eso hay muchos problemas de alergia. La sinusitis puede causar síntomas similares a los de un resfriado y son fáciles de detectar. Los síntomas de los síndices son problemas de respirar, con congestión, problemas de dolor de cabeza, mucha flema, dolor de los oídos, presión en los oídos, presión en la cara. Esta infección también afecta el olfato y afortunadamente existe una forma de controlarlo y su procedimiento puede durar aproximadamente 15 minutos. Los tratamientos por los síndices primero son medicinas y hay varias medicinas que puede comprar en la farmacia por el problema. Pero el problema con los síndices es no curar el problema, solamente controlar el problema cuando toma la medicina. La mejor solución si tiene algo en el nariz que no es normal, que la anatomía es normal, es un procedimiento con globos. Este tratamiento lo cubren algunos seguros médicos y puede realizarse después del trabajo y el día siguiente continuar con sus labores diarias, ya que no provoca dolor, no sangra, no deja moretones, eso sí, se le recomienda que evite los movimientos bruscos o hacer fuerzas. Para Prevenir es Vivir, Deysi Álvarez.